Nos piden calcular la masa en gramos de unos 1.73 moles de hidruro de calcio. Entonces, para esto vamos a necesitar una de las formas despejadas de la definición de masa molar, que establece que la masa es igual al producto entre la masa molar y la cantidad de sustancia. Estamos calculando en este caso la masa del hidruro de calcio, para lo cual vamos a necesitar su masa molar. Entonces, sacamos toda la periódica y calculadora. Calcio, 40.08. Se repite una vez. Más hidrógeno, 1.008, que se repite dos veces. La solución a dos decimales de confianza, 42.10, en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de sustancia va en moles, 1.73 moles. Mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Gramo queda como la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y gramos es unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 42.1 por 1.73. El resultado se expresa a tres cifras significativas, siendo de 72.8. Por lo tanto, hay 72.8 gramos en 1.73 moles de hidruro de calcio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.